La señora Guarino sigue asfixiando las economías de los vecinos y vecinas de la ciudad de Guadalajara. Ya fue con la subida a cerca del 20% del IBI de cada una de las viviendas y locales de esta ciudad, un incremento del más del 12,5% del billete del autobús y ahora toca con el estacionamiento regulado de las famosas zonas azules, verdes, rojas. El viceportavoz socialista en el ayuntamiento ha presentado la enmienda a la totalidad que el grupo municipal ha presentado a la ordenanza de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública para que se anule la modificación aprobada por el equipo de gobierno y se retrotraiga a la situación anterior, pues denuncian que se va a pagar más, con muchas más plazas y durante más tiempo. Y es que es indignante y no entendemos el porqué, porque no sacaría el ayuntamiento ningún beneficio a todo esto, de ese incremento de más de 1.500 plazas en los diferentes tipos de estacionamiento regulado y controlado, pasando de las 1.175 actuales a 2.609, un incremento de más del 100% del estacionamiento. Y no solo sería pagar en más sitios, porque toda la zona centro y aledaños estaría lleno de plazas de estacionamiento regulado, sino que también durante más horas, ya que se va a pagar incluso más. Un 20% más va a costar dentro de la zona de bajas emisiones y un 4% más en el resto de lugares. El incremento de horas de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes, incrementando 3 horas de manera diaria, y una hora los fines de semana, el sábado, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Asegura Ignacio de la Iglesia que si los comercios cierran a mediodía, no entienden por qué se sigue cobrando durante ese tiempo. Un incremento que tampoco entendemos de horario por parte de nuestro grupo municipal, ya que los locales del comercio local de la ciudad de Guadalajara cierran al mediodía y no entendemos un poco este fin. El grupo municipal socialista asegura que ha recogido también en su enmienda la indignación ciudadana. Aparte, hemos también recogido la indignación en redes sociales de muchos vecinos y vecinas que se han enterado que la zona de residentes, aquella que se llama la zona roja, también podrá ser usada por cualquier vecino y vecina que también pague un ticket con un precio superior durante un plazo de hasta dos horas. No teniendo sentido que vecinos y vecinas paguen anualmente una cuota para poder aparcar en esa zona de estacionamiento rojo y luego vean que está completamente todas las calles llenas de otros vecinos y vecinas. En definitiva, quieren parar el afán recaudatorio del gobierno municipal que está asfixiando a los vecinos. Sentamos estas enmiendas realmente para defender los intereses de los vecinos y vecinas de la ciudad de Guadalajara y también para entender la explicación por parte de la señora Guarinos y el resto de su equipo de gobierno de por qué siguen asfixiando los bolsillos de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. En definitiva, lo que se busca es parar la última reforma de la ordenanza. Tenemos una enmienda a la totalidad que lo que busca realmente principalmente es que se suprima este cambio de ordenanza. Entendemos que no tiene ningún sentido todos los cambios y todos los incrementos que está haciendo, tanto de zonas, el incremento tan asfixiante y aberrante del número de plazas, así como el incremento del precio. No entendemos el por qué este tipo de subidas porque además esa recaudación no vendría al propio ayuntamiento. No entendemos eso.